hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a final fantasy 14 en walker recién llegamos a garland mount y ayudamos al terreno con una línea de verde y al final puso una cámara extraña nos pidió que fuéramos a atacar unos animales o algo por el estilo entonces vamos en camino para ver eso a ver qué es lo que se está buscando y bueno son estos ah es esta gente ah 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 Medicina, ok Parálisis de salud 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 No, 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 no. No suena bien esto. No suena bien esto. Si se caen superiores, ese es el problema. Their purity. No suena bien esto. 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 ¿Quién habla en la radio? No suena bien esto. 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 Gracias por estar aquí. No suena bien esto. No suena bien esto. Gracias por haber llevado a hacerlo. Lo deliban였ó. Nen對 mà también lo aprendimos. Si. No suena bien esto. Nos hemos logrado en curar los miembros de los Populares, Maxima identificados. Ellos nos han enseñado algunas intrigantes en el estado actual de Garlemald. El asesinato de Emperor Varus fue el catálico para la guerra civil. Nerva declaró su acción al trono, y sus enemigos no lo reconocían. El asesinato se rompió en la capital, donde Nerva 3. legion se lloró con los primeros, que se quedó loyos a Varus incluso después de su muerte. Por supuesto, incluso los imperios de la guerra civiles podrían bautizar la idea de poner su ciudad en una batalla. Como burning down el árbol a la vez de los wasp. Ni siquiera sería tan malo. Ni siquiera era así, Elidimus, ¿qué es lo que hicieron? 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 Elidimus, ¿qué? Elidimus, ¿qué es lo que hicieron? Elidimus, ¿qué es lo que hicieron? Elidimus, ¿qué es lo que hicieron? Dos. Los. Los. ¿Garliens? ¡Spraytos a tu hogar! ¿No tienes que ser? Soy Lucia Junius. El templo de Isgard. ¿Y tú eres? Julos Pyr Norbanos. Y eso es todo que los invaders tendrán por un min... No estamos aquí para invadir Garlemald. Ni siquiera de ti. Como tú, nuestros allies en Eorzea y el Far East... ...en defensa de sus vidas y sus queridos, incluso cuando hablamos. Pero es el pueblo de Garlemald... ...que han sufrido más. Esto sabemos. Y es por eso que hemos venido a darles la ayuda... ...que podamos unirte contra nuestro común enemigo. No. 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 ¡Gracias! Proceed with the utmost care. A couple of children and what? A sellsword? Is this an insult? Abel. Not in the least, you will find that they are more than qualified to speak on our behalf. Hay muchos peligros en el camino. Necesito eso de vuelta. Esto de hostilidad después de que la larga. ¡Vamos! 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 Voy a presentar a ti nuestro comandante, Lord Quintus Vankina, Legatus de la Primera Legión. La Primera? No tenía ni idea que te hubiera sobrevivido. Nos perdimos nuestro emperador, nuestra ciudad, más de la mitad de nuestras tropas. Por mis muestras, no puedo volver a tomar el campo de nuevo, pero hemos sobrevivido. En una manera, mucho a tu opinión, me daremos decir. No tenemos la intención de añadir a tus errores, ni nos abrimos ningún maldito. Spare me. Aunque tus hijos se pueden hablar en plato, las libertades de paz se llengan en mis ojos. Así que el hombre se mantiene de sufrir de sus vecinos, la guerra es inevitable. Siempre de nuestra tierra ancestral de la ciudad, en este descanso de descanso. Pero aún así, te yearnías a robarnos de nuestras paltrures. Es solo con Magitek que te aprendiste a mantener tu distancia. Nosotros sabíamos que era solo un tiempo de tiempo antes que te regrupes. Conquest and empire Were our only defences Emperors Solos and Varys Understood this And through their campaigns Saw us grow and prosper Much blood has been spilled In Garlemald's name, aye But if it is a choice between yours and mine Then it is hardly a choice at all I do not deny that a great many conflicts Throughout history were driven by the desire Or necessity To gain by another's loss That is not why we are here Nor have we come to petition your aid In the war with the Telophoroi Grave though that threat may be Our purpose is simply this We wish to help you Let us help you If there is a lot that can be done to ease your plight We would be glad to do it It sounds good Perhaps you would But regardless of the ideals you espouse Your leaders would not send an army into Garlemald If they did not stand to benefit If we accept their aid They will expect their efforts to be rewarded Once the Telophoroi are no longer a threat And after compensation and concessions The great empire would be brought to heel Her enemies rejoice at her downfall Our third eye A mark of shame We won't stand idly by and let your people be humiliated And we're not alone in that We only want to make a difference To make this world of ours better Surely you can understand that What I'm trying to say is There are so, so many people Who just don't care About making you suffer And maybe that's almost insulting After all the suffering you feel The world has subjected your people to But Believe it or not That's the truth And now we're here And all we're asking Is for you to tell us What you want What you hope for So much blood has been shed So much lost All because of this endless war Who wouldn't want to end it? Can we not work together To face our problems as one? Answer me this Young peacemakers If a world without conflict is your desire Why reject the unity and prosperity of Garlimol? Is it because We do not share your faith That we do not share your heritage? That our ideals and virtues differ That we cherish and hold in the highest That which you do not Disparity is the root of discord And peace built on compromise Is flawed and fleeting Happiness for one and all is a dream And the reality is that To the victor go the spoils That is why we Garleans Will never submit nor surrender For freedom and for pride We will remain true to ourselves Until the bitter end That is my hope It seems There is nothing more to say on the matter You will remain here while I decide what is to be done with you Do not be alarmed No harm will come to you If you cooperate We will not resist However as your guests I ask that we be allowed to speak with the other members of your group As you wish I had no intention of locking you up As by dawn you would be frozen stiff And you are no good to be dead You are free to move about the encampment But there is one condition Collar them What are these? Incentive You will be watched at all times Stray too far Or act suspiciously And we will administer A rather painful shock Stop Keep away from that one The champion of Eorzea is not so easily cowed Even if she allowed herself to be collared A shock would be no more than an itch No If she refuses to obey We will activate the twins' restraints instead You needn't worry about us We'll forget we're even wearing them soon enough Even now you still Why go to such lengths What is it all for? You are a curious one A far cry from the merciless barbarian others paint you to be You will be their warning Take them away Yes sir A far cry from the merciless ¡Suscríbete! 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 Ok, continuamos esta historia en la próxima entrega. Estoy avanzando. Lento por seguro. Cuídense mucho y nos vemos después. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!